Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que no se habla y que está ahí en el grupo de mujeres sobre todo y entre hombres también. Bueno, ellos hablan menos, solo hablan cuando realmente no han encontrado solución y entonces va a su mejor amigo y le pregunta, pero que está ahí en el aire. Y la historia es, ¿qué es lo que tienen muy fácil las mujeres y qué tienen muy fácil los hombres? Normalmente, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando hablo con amigos hombres siempre me dicen, Ivana, es que lo tenéis tan fácil, siempre elegís vosotras. Y yo digo, ¿elegir el qué? ¿Con quién acostarnos? Sí. Las mujeres para el sexo lo tenemos facilísimo, tenemos cola. Solo hace falta decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y si en caso de que en el día a día, pues de repente no tengas a alguien, ningún amigo cerca, amante, bueno, te metes una app de Ligar y en las apps de Ligar yo creo que hay de todo, pero evidentemente hay gente que solo quiere sexo, no quiere compromiso, no quiere nada, así que es también muy fácil. Yo no sé tú, pero yo me he encontrado con gente dispuesta a venir a casa, a cocinarme una tortilla de patata, a mimarme, a quererme, a darme una noche de placer y ya está. O sea que para el sexo las mujeres lo tenemos fácil, sí. Y por eso los hombres dicen que lo tenemos fácil, lo tenemos fácil en esa parte. Pero hay dos vertientes, si quieres solo sexo o si quieres sexo y compromiso. Es decir, quieres seguir conociendo a esa persona y no que desaparezca, ¿vale? Ahí la cosa ya se complica, porque las mujeres en general nos quejamos de que los hombres no se comprometen, que sí, que quieren quedar contigo una o dos veces y luego plum, el famoso ghosting. O el, bueno, estaba conociendo a una persona, estaba hablando con esa persona, estaba entregado, me montó un plan increíble y de repente plum, desaparece. Bueno, es que el compromiso para nosotras en determinados momentos es importante y esto no es tan fácil. Por eso lo que hacemos es despotricar de los hombres y decir, fíjate, es que no se quieren comprometer, solo van a lo que van y demás. En el caso de los hombres, ¿sabéis lo que piensan? Bueno, esto evidentemente no se puede generalizar y tal vez estoy equivocada, ¿vale? Pero los hombres piensan, jo, qué fácil lo tienen las mujeres para conseguir sexo. Lo que ellos no se dan cuenta es que ellos lo tienen muy fácil para encontrar mujeres que se quieran comprometer, que les quieran conocer un poco más y demás, ¿vale? O sea, tener varias citas, seguir conociendo y ver aquello a dónde va. Sí que es verdad que en el caso de las mujeres, seguro que a ti también te ha pasado, que hay hombres que quieren comprometerse contigo, que quieren algo más contigo, pero no te gustan, ¿vale? Entonces, siempre hay dos vertientes. La parte sexual de, oye, quiero divertirme, quiero intercambiar contigo una conversación, pasar un buen rato con un vino y demás y ya está, no me apetece nada más contigo. Y luego está la otra parte de, oye, es que contigo sí que me apetecería algo más y me encantaría pues que quedásemos más. Conjugar todo esto es como una fórmula magistral demasiado complicada y nos han dicho en las películas y demás que el amor es facilísimo y que todo surge así en un plim-plam y es mágico, entonces te miras y tal. Realmente es mucho más fácil y más difícil de lo que creemos porque encontrar dos personas que estén en el mismo momento, que quieran lo mismo y que se encuentren, bueno, pues es fácil cuando ocurre y difícil cuando no ocurre. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos tan pendientes de buscar esa persona, esa pareja, eso, ay, me gustaría ahora tener pareja, ya no quiero estar sola y quiero encontrar... Y vamos como con un detector. Y las cosas normalmente son diferentes. Hay que estar bien con uno mismo, en la soledad, en la tranquilidad y a partir de ahí buscar tu divertimento, que puede ser con una noche fugaz o ir conociendo y viendo qué pasa, pero no desde la necesidad, no desde el apego, ¿vale? Así que te dejo aquí este vídeo. Me encantará saber tu opinión, si crees que para los hombres el compromiso es mucho más fácil y para las mujeres el sexo y que para los hombres, en caso de que seas hombre, es mucho más fácil, más difícil el sexo y para las mujeres el sexo es facilísimo, ¿no? Bueno, dime qué opinas y dime si tú has comentado esto con tu grupo de amigas y si te lo habías planteado alguna vez así, ¿vale? Así que cuando hablamos de que las mujeres eligen o que es fácil A o B, muchas veces no especificamos qué A o qué B, con lo cual nos armamos un lío. Bueno, ya sabes, el poder está en ti y tú puedes elegir, pero eso sí, primero queriéndote. Tú, tú, tú mucho. Enamorándote de ti. Mucho amor y espero tus comentarios aquí abajo.